Elio Herrera, Fiscalizador Municipal. Tenemos conocimiento que dentro de las últimas semanas se han estado realizando estas fiestas denominadas semáforos. ¿Cuál es el trabajo de la Unidad de Control y Fiscalización que está ejerciendo ante esta actual situación? Sí, la Municipalidad por Intermedio de la Unidad de Fiscalización. Estamos haciendo un monitoreo en las páginas de Internet, en el Facebook por ejemplo, monitoreando qué tipo de eventos juveniles o adolescentes se están realizando en esta zona del cercado de Chancay, así como en la zona de Chancay, que hemos tenido ya varias denuncias de los vecinos, donde manifestan que lo están usando, están alquilando locales privados para poder ellos hacer un presunto cumpleaños de un compañero de colegio, un presunto cumpleaños de un familiar, pero en la práctica se ha verificado y confirmado que están vendiendo pulseras a 8 soles. Son pulseras que te permiten ingreso de bebidas alcohólicas y te permiten ingreso al uso y disfrute de lo que es el evento bailable. Lo que queda acá como infracción municipal es que ellos no cuentan con la autorización municipal, porque ellos al colocar ante el dueño de los locales o ante la municipalidad manifiestan que es un cumpleaños. Pero en la práctica hemos constatado que es un evento bailable, juvenil y dirigido netamente para menores de edad. Es por ello que los diputados municipales están constantemente advirtiendo a los propietarios locales, asimismo advirtiendo a las personas o a los profesores o directores que están siendo sorprendidos por sus alumnos o a los profesores que también están siendo sorprendidos en el sentido de que ellos están incentivando, los menores de edad están incentivando a que los demás compañeros o personas menores de edad puedan ellos ingresar a los locales y así ellos puedan ingerir bebidas alcohólicas, que está prohibido por ley. ¿Se está realizando operativos y de algún modo se ha clausurado algunos locales? Claro, por fiesta por 28 de julio también ha habido varios locales donde hemos podido clausurar y así mismo estamos monitoreando que este sábado también va a haber un evento bailable, que también ya hemos advertido al propietario del local y así mismo ya estamos cumpliendo con sancionar a los profesores que ellos están promoviendo en sí en compañía de los alumnos. ¿Quiénes son los organizadores de estos eventos? Lo que pasa es que ellos buscan un intermediario, que ellos hacen un show artístico, que vienen a hacer unas coreografías, que viene por ejemplo, se ha detectado que un joven de apellido Champa, que se encarga vía internet colocar e invitar a toda la población menor de edad, es por ello de que la municipalidad estamos monitoreando a que los adolescentes no ingresen a esos locales porque no cumplen la medida de seguridad y no tienen la autorización municipal. Ahora, ¿en cuanto a la persona que has mencionado, te has comunicado con él, has dialogado con él? El inspector municipal ya se ha contactado con él y él manifiesta que solamente le pagan cierto dinero para hacer un show artístico que dura de una hora a hora y media. ¿Pero él es organizador o lo contrata? Él niega que él sea organizador de los eventos, solamente es encargado de presentar su show artístico, que los encargados son los profesores o alumnos de colegios secundarios, que permiten el ingreso de jóvenes o adolescentes de 14, 15, 16, 17 años. ¿La invocación entonces a los padres de familia para que estén alertas sobre estos eventos que se realizan en horas de la noche? Una invocación a los progenitores de las personas menores de edad, saber que los viernes, sábado y domingo la ubicación de sus hijos menores de edad, por lo que queremos evitar que sean víctimas de cualquier tipo de violencia física, psicológica, o sean, lo más conocido, o sean pepeadas por algunas personas maliciosas, que ellos puedan conocer en el interior de estos locales públicos, ya convertidos públicos.